Buenas noches mi gente, somos Norteño Banda Confirmado Gracias por la invitación aquí en Fanáticos al Aire Así vamos empezando, marca la copa sexta ¡Vámonos! Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo está marchado muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Si no me hace bien caminar en sentido contrario a lo que es miedo A veces creo oír que me necesitas Que alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible estén te llamar No existen fórmulas para olvidarte Eres mi música Mi mejor canción Y sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti No existen fórmulas para olvidarte No existen fórmulas para olvidarte Eres mi música Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Y sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Y seguimos avanzando Todos los bonitos temas De verdad muchas gracias A toda la bonita gente que nos está viendo En su casita De verdad gracias Por ahí compartan, compartan Porque apenas vamos empezando Algo de los bonitos temas del recuerdo Lleva por nombre Si no tuviera sido Toma César Márquale Comparta Confirmado Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Y espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Te odio tan diferente Me haces tan pato La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si te era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo el espera De verte en peña El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Conmigo Conmigo Saludos a la gente del público Por aquel lado Saludcita Eso Y sigan compartiendo Sigan compartiendo Porque esto apenas comienza Fanáticos al aire No se lo pierdan Por favor compartan Sigan compartiendo Sigan compartiendo La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo el espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo el espera Sufriendo el espera De verte llegar El frío de la vida El frío de mi cuerpo Grupo confirmado En Fanáticos al aire Noches gruperas Con el franco Vámonos chicos Acá de este lado Vamos a platicar Un poquito sobre ustedes Sí, sí, sí Sí me oigo Sí, da Vamos poniéndonos cómodos Mi franco Así es Hay que estar cómodos Pues aquí está su tequilita Yo no sé quién Quién va a ser el primer Machito para echarse su Pues mira Su solito Está bueno el cafecito Yo para mí Sí Ánimo Mijo Todo tuyo Ándele Si me da el éxito Ahí está Para toda la raza Que nos está viendo Salud, salud Ahí estamos pues Gracias a toda la gente Que nos está acompañando En esta noche Primero que nada Este Compadre Franco Gracias por la invitación Estamos más que agradecidos Más que contentos Ay, muchas gracias Este Por estar Este En esta noche Con ustedes Más que nada Por la invitación Y pues aquí estamos A la orden No, al contrario Estoy muy agradecido De que se hayan tomado Tiempo para venir A noches gruperas Con el Franjo En Fanáticos Alaye La verdad Quiero agradecer A Shakira Por el contacto Porque ella fue La que Saludos a Shakira Saluditos Y este pues Más que nada Queremos saber un poquito Sobre ustedes Sobre el grupo confirmado Su trayectoria Cómo inician Y pues la verdad Queremos saber Todo de todo Pues mira Nosotros Te comento Vamos empezando Hace aproximadamente Dos meses Y pasaditas Vamos empezando El proyecto Cada quien Trabajamos en Diferente agrupación Yo ya había trabajado Con mis compañeros Como lo dije En los programas anteriores Pero surgió Una buena amistad Surgió una buena amistad Entonces La idea también La motivación Fue mi compadre Tony Que fue el que me impulsó ¿Qué onda? Pues nos aventamos ¿Qué onda Simón? De ahí pues Gracias a él Invité a mi compadre César A Rubén A Jorge Y pues aquí Estamos echándole ganas Primeramente Dios Tenemos dos meses y medio Y estamos viendo Que la reacción de la gente Está Está con madres La neta está con madres La gente está respondiendo bien ¿Por qué confirmado? Bueno Surge que Anteriormente pues Tenía yo una agrupación No tenía No sabía cómo ponerle Después Dije bueno Estaba entre varias Pero mi esposa me dice ¿Sabes qué? ¿Qué onda? Le ponemos Ponle confirmado Me dio varias opciones Pero confirmado Fue lo que más me llenó ¿Por qué? Porque también somos Una agrupación muy Responsable Sí O sea No vamos Si en caso que de veras Una llanta de plano Pero no somos como que Ah te mando un grupo Te mando No, no, no Nosotros somos bien leales Hasta hacemos hasta contratos Entonces ¿Por qué le dije? Pues ¿Por qué no ponerle confirmado? O sea Va con nosotros Exactamente Están confirmados Entonces nos estás platicando Que son muy recientes Dos meses y medio Así es Aproximadamente Pues no es nada O sea es un grupo nuevo Para la gente Y la gente Está reaccionando bien Tengo muchísimos comentarios Comentarios Por ejemplo Fernando Bernaché Dice saludos a César El baterista de su hermano Nando Un saludo para mi hermano Nando Juanjo dice Saludos Franjo De lujo Celci Galán Saludos mi China ¿Cómo andas? Saludos a todos en el estudio Fatih Vargas Dice saludos Saludos a todos Franjito vas con todo Un saludo para todos los muchachos del grupo confirmado De parte de Mariana Morelos Rojas Saludos Rafa Casillas Que es un gran amigo Y organizador de eventos chingones Vamos a estar trabajando con él próximamente Y pues ya estuvimos con ellos En lo que fue Lodofest Y viene un gran evento En un lienzo charro Ahorita vamos a platicar con ellos Dice saludos amigos Chingón chingón Gracias Dice Fernando nuevamente Saludos al programa de Fanáticos al Aire Desde Postes Cuates Así es Saludos Se pone ya por Tangamarapio ¿no? Anayeli Dice saludos para mi tío El Chato ¿Otro? Karina Cepeda Saludos a mi cuñado El Chato Otra vez Nos va a dar una arrastrada ahora sí Mari Suárez Arellano Dice muy buen programa Felicidades Francisco A tu equipo Y saludos Ella es la encargada De la delegación De aquí de San Gaspar Saludito señora delegada Saludos Que está aquí al pendiente Rafa pues dice nuevamente saludos Elizabeth dice saludos a todos Te quiero mucho hermano Al Alex Ahí estamos Gohan Loco es un artista urbano Dice saludos Me pregunta Celsi por Shakira Shakira Hoy no viene Viene hasta el viernes A hacer un chingo de desmadre Aquí con nosotros Cris Aramis Dice su compa Aramis Les manda saludos El compa Tony Samuel Y al Chato Carlos Ánimo con todos Marisela Rodríguez Saludos a todos Pero en especial a mi esposo Alejandro Quiero Compadre ¿Puedo mandar un saludo? Claro Mi compa Aramis Saludos a mi compa Aramis Va a ser su segundo aniversario De su equipo austero Su agrupación se llama equipo austero Y va a ser su segundo aniversario Compa Ahí estamos al mero millón Muchas gracias Pues hay que nos invite También vamos y hacemos transmisiones O que vengan aquí Y pues nos ponemos de acuerdo Ya lo estamos promocionando Para que vean Paddy Vargas Saludos Franjo A tus invitados Excelente programa Axel Real Otro artista urbano Saludos a todos Susana Berenice Cepeda Saludos a todos En especial a mi esposo César Otra vez César Barnache Saludos a mi papá El Chato Saludos Robles Ahí te va Ahí te va Está bien guapo El Chato Se queda con su Chato Chato para la banda Así es Chato para la banda Pues dos meses y medio Pues quiero que se presente De uno en uno Y platique Un poco de ustedes La trayectoria que tienen Como músico No dentro ya de confirmado Ahorita vamos a hablar Un poquito de confirmado Pero cada uno Tiene su propia trayectoria Y queremos saber Cuál es esa trayectoria De cada uno Yo me llamo César Bernache Y soy baterista El norteño banda confirmado Pues yo tengo Tocando batería Como unos Que serán unos 15 años 20 años Yo Yo tengo Yo tengo De músico Muy bien Yo soy Tony Este Soy un alcohólico Estamos en Alcohólicos anónimos Este Soy Tony Este Soy el El tubero De aquí De norteño Banda confirmado Y pues prácticamente Yo tengo Unos 10 años 10 años De trayectoria Y de conocernos Orale Este No pues tenemos también 10 años de novios Nah No se crea No se crea Este Yo me llamo Yo me llamo Samuel Villarreal Vocalista de norteño Banda confirmado Este Tengo aproximadamente 10 años también De trayectoria Este Bendito sea Dios Y pues nos deje más Más tiempo a mí Así es Dios quiera Y sigamos En este ambiente Bueno yo soy Jorge Y toco el acordeón Con confirmado Pero tengo ya 10 años ya En este ambiente De la música Empecé Empecé con mi compa Chato En un norteño banda Anteriormente Tocábamos pues Un grupo que se llamaba Los Gus Anteriormente Pero ya Se separaron Por cosas no sé Pues No sé Pero nos separamos Pues porque ya no se pudo Y Ya seguimos pues Yo ya después me pasé A los que llaman La banca Pues ahí estar Esperando al cliente Ahí nosotros Andar ahí trabajando Con los grupos De norteño clásico Yo de hecho No tocaba Norteño banda Ya después O sea Olvidé todo lo nuevo Me metí A lo viejito Y ya después Me habla Samuel Como hace poquito Como unos dos meses Dice No Es un parillo Como que me la pensaba Mucho Dije Si se armara O no Simón Y dijo Simón Wey Simón Wey La verdad yo tengo fe De que crezca Porque tiene una gran voz Mi compa Samuel Es garantía Y pues es todo Comparto Bueno pues está buenísimo Todos tienen una Grande trayectoria A ver nos falta Un integrante Yo me llamo Rubén Alejandro Soy Toco la armonía En norteño banda Confirmado Tengo alrededor De siete años En la música Es mi tercer Grupo Que estoy Y pues Excelentemente Su tercera Pues a lo que estoy Escuchando Todos tienen una Larga trayectoria Dentro de la música Regional mexicana ¿Por qué toma La decisión De integrarse A regional mexicano? Pues más que nada Porque es lo más Pues ahora sí Que es lo más sonado ¿No? Ahora sí Que como dicen Hay más billetes Entonces Por eso Es de que Te digo Yo estaba en otras Agrupaciones Pero Dice mi compa ¿Qué onda? Hacemos un Norteño banda Pues órale No compadre Un norteño banda El trío Fue desde hace Tiempo que te enamoré Pero No, no sé Pero sí Es por eso Mi franco Porque Más que nada Es lo más sonado Y es donde hay Más billetes Pues sí En una tardeada O en un baile De mil Dos mil personas Pues es donde está La lana La verdad Que sí Y pues lo que es El regional mexicano A huevo Debe de sonar Aquí Y en China Y como debe de ser Y pues Queremos saber También Sobre Cuál es El Qué es lo que Ustedes sienten Al presentarse En un escenario Y ver el público Que reacciona A sus temas De ustedes O sea Cuál es la reacción Que ustedes tienen Al ver eso Yo creo que Esa es una reacción Muy bonita Bueno En lo personal Este El ver que Bailen Con lo que estás haciendo Pues te transmite Y Prácticamente De repente También nosotros Nos ponemos a bailar A hacer ambiente Nosotros también ¿Verdad? Porque muchas veces Hemos ido a lugares Onde están bien tranquilos Y andas durmiendo Tocando ¿Sí les ha tocado eso? Sí De hecho sí De que están tocando Y la gente Nomás se te queda viendo Así como No, pero o sea Yo digo que Hay gente de todo O sea No porque Yo en lo personal Pues yo hablo Que hay gente Que también le gusta Escuchar No porque no baile Quiere decir Que nos vamos a dormir O sea Hay gente también Que le gusta Escuchar la música ¿No? O sea Nos ha tocado Pues No, pero En este aspecto Sí es cierto Pero hay veces Que como que La gente pues No sé De repente no baile Y pues también Uno medio se apaga Pero De todos modos Uno de repente Tratamos De De dar lo mejor De cada uno de nosotros Y pues para que la gente baile Y prácticamente Al último Arrasamos Hasta con el pastel Eso Tengo ahí Se trompieza Cada rato Mi compa Chato Se lleva el topper ¿Para qué? Sí es cierto Hay todo tu topper Se lo trajiste ¿No? En estos dos meses Y medios Que apenas Tiene la agrupación ¿Qué es lo que Les ha pasado? ¿Dónde se han presentado? Las entrevistas Sé que han estado Muy activos Shakira Me ha pasado Varios videos He estado observando Y la verdad Les está yendo Muy bien De verdad que Más que nada Primero que nada Quiero mandar saludos A Shakira Y a su programa Shakira y su locura Más que nada Por el apoyo Porque la verdad Como te comento Tenemos dos meses Y pasaditos Y bendito sea Dios No hemos dejado de trabajar O sea Todos nosotros Nos dedicamos solamente A la música O sea Si no hacemos música No comemos Entonces bendito sea Dios Bendito sea la gente Que nos apoya Nos ha ido muy bien Programaciones Que nos han invitado Saga Music Shakira y sus locuras Este Talentos VIP Vienen de una entrevista Venimos ahorita De una entrevista Con Noutubers En Talentos VIP También dimos una entrevista Ahoritita Antes de De llegar contigo Tenemos otra entrevista El primero de diciembre Nomás no recuerdo bien El programa Y está primeramente Una estación de radio También Entonces es más que nada Pues agradecerle Tanto a la gente Tanto a los programas Que nos dan la oportunidad Nos dan la confianza La verdad Les agradecemos Mucho Y pues Que te puedo decir Bendito sea Dios Ya estamos trabajando Base agenda O sea No es como que A ver que nos cae el sábado A ver que nos cae el domingo No Ahorita ya tenemos agendado Viernes ahí Domingo Jueves Lunes O sea Y ya con anticipaciones Pues Entonces se nos hace Pues muy bonito Pues ver que Que está gustando la gente De hecho ahorita Mi celular Está ahí Varia gente que nos está viendo Les mando saludos Y créeme Lo que tengo mensajes De que son los mejores Gracias O sea Yo como les comento a todos Yo no trato de ser El mejor Sino pues Entrar uno de los favoritos Si o sea Yo no quiero ser el mejor Quiero ser uno de los favoritos Y no quitarle la gente a nadie Yo ahorita estaba checando los mensajes Y mi compa Raulito Que es el organizador de eventos De grandes eventos Me está preguntando El número de teléfono Para contratación Claro que sí Porque Les va a ir bien con él Muchas gracias No pues gracias Al contrario mi compadre Este A toda la gente A toda la gente Y a mi compadre Nos puede Contactar En el 3313149638 Con su servidor Samuel Villarreal Nuevamente 3313149638 Y también puedo dar Mis redes sociales Claro Vamos a hablar Al transcurso De esta noche Redes sociales Cada momento Lo vamos a estar diciendo Más aparte En Fanáticos Hasta el aire En la página Vamos a poner El flyer De ustedes Donde están Los números de teléfono Para contrataciones Para que toda la gente Los siga Y puedan saber Cómo contratarlos Muchas gracias Si pues Nos encuentran En nuestras redes sociales Como Norteño Banda Confirmado Así nos encuentra En Youtube Face Instagram Norteño Banda Confirmado De su servidor Samuel Villarreal 3313149638 Estamos a sus órdenes Y pues Nuevamente Agradecerle a la gente A ustedes Los programas Que nos están invitando Gracias nuevamente Por el apoyo Estamos infinitamente Contentos Y pues nosotros Y agradecidos No somos como Que hay otro programa No, para nada Nosotros Mientras nos abran las puertas Estamos más que contentos De estar con ustedes No, y nosotros Al contrario Estamos muy agradecidos De que se tomen el tiempo Y vengan A los programas en vivo Como hoy En Fanáticos al aire Noches Gruperas Con el Franjo Y pues Voy a hacer una llamada Porque hay eventos Grandes Y pues en Fanáticos Apoyamos todo tipo De eventos Así que voy a marcar Porque tenemos El 5 de diciembre Tenemos una tardeada En un gran lienzo charro Que es con mi compa Raúl Este va a estar Las ausillos Y van a estar Varios Varias agrupaciones Entonces para De una vez Que nos hable Un poquito Sobre este gran evento Nuestra amiga La china Celci Berenice Hola hermosa ¿Cómo andas? Muy bien Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien Pues aquí estamos en vivo En Noches Gruperas Con el Franjo Y el día de hoy Tenemos A el grupo Confirmado ¿Cómo ves? Un saludo Saludos 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 Celci A ver si te pones En un lugar Donde no se vaya La señal Mija A ver Déjame Muevo Dale pues Muévete ¿Ahora no andas peda? No Porque si no Ahí está Raúl En línea Y te fusila No No A ver Platícanos ¿Qué es lo que viene El 5 de diciembre? Por favor Pues regresamos Con el atascadero En Las Norias Ese es el 12 Ah el 5 este El Ienso Charro Gordo Espadas ¿Qué se me hace Que si andas peda Mija? No 5 de diciembre 5 de diciembre En el Ienso Charro Gordo Espadas Con banda Saudillo Acompañado de La Fayuca Y la banda Templo Viejo Estaremos Ahí Con Rancho La gigantera De Tello Y Chigues Ajá Cariceo Bailes Y tonos Para que Arden Las personas La preventa De los coletos Está en 120 pesos Ya Al día del evento Pues Estará un poquito Más caro Este Cariceo Bailes El día 5 de diciembre A partir De las 4 Cienes Muy bien Y el 12 Nos espera Nuevamente Un gran evento De lodo Hacer un finche Relajo Como la vez pasada Platícanos un poquito Pues Estamos Con el Tascadero Circuito En Arena Tonalá Patrocinado Por RM Productions Así es Estamos Haciendo Pues Un circuito Diferente Al que Ustedes Vieron El día 17 De octubre Habla De todo Música En vivo A Puestos De comida De Tontes Ahogadas Micheladas Etcétera Y Regresamos Con todo Para Para hacer El circuito Y el nuevo Atascadero Así es Para todo tipo De público O sea No necesariamente No tienes un vehículo 4x4 Pero puedes asistir Y ver El espectáculo Porque es un espectáculo Al fin de cuentas La verdad que sí Fíjate que quedamos sorprendidos Con todo el desmadre Que se hace Y nuevamente La casa de fanáticos Al aire Van a estar presente Con grandes artistas Urbanos Vamos a andar por ahí Haciendo relajo Este 12 de diciembre Así es El día 12 de diciembre El Atascadero Tiene un costo De 100 pesos Por persona Y 80 pesos Club Que vayan Con su jefe Este oficial Se les estará Cobrando 80 pesos Muy bien Todo el que quieras Ir Puede ir No necesariamente Ay yo tengo Esta lista Llévate Esta lista Ya tú sabrás Si la quieres Esperarlo ¿No? Perfecto Pues muchísimas gracias Celci Mi querida China Por tomar la llamada Por darnos la información Necesaria Para estos grandes eventos Con nuestro Compita Raúl Y déjame decirte Que el viernes A ver si te das Una chancita Y te vienes Ya que Shakira Y sus locuras Van a estar aquí En el estudio De Fanáticos al Aire Perfecto Voy a hacer lo posible Para acompañarnos ¿Pero me vas a poner Hasta su fin? Claro Tienes que bailar El tilín El chavo del ocho Y todo su pinche relajo Ah Bueno Es que si no Juegos Bueno Muchísimas gracias Celci Por tomar la llamada Te agradezco En verdad Y pues Recuerda que estamos En vivo Con grupo Con equipado Ahí está Celci Vamos a este Tiempo de diciembre Y el lote Claro que sí Ahí vamos a andar Gracias Gracias a ti Pues ahí está Raza Espero que Raúl Se contacte con ustedes Para que Grupo confirmado También ande En todos estos eventos Que China Y este Raúl La verdad Tienen muy buenos Planes Para trabajar con ellos Ya Shakira Ya está conectada Hay que mandar saluditos A Shakira Saludos para Shakira Shakira Saludos Saludos a mi compa Luis También Luis Sonelas También saludos A mi compadre Luis Y a mi compadre También Lalo Compadre Estamos al mero millón Con usted Muy agradecidos Ahora sí Por las fotos Y todo el apoyo Con mi compa Lalo Shakira Ni se diga con usted Gracias Así es Pues queremos saber Aparte de que ya nos platicaron Que tienen apenas dos meses y medio Lo que les ha pasado En esta trayectoria Pero algo Algo negativo Que recuerden Que les haya pasado En alguna presentación Ya sabemos Ya sabemos de que Se presenta La gente Está bien activada Con ustedes Se ponen a bailar Y todo eso Pero siempre Pasa algo En alguna presentación Algo negativo En lo que va De la trayectoria De uno personal Sí, claro Hay que saber un poquito De recordar Ah, canijo En tal evento Esta mujer me aventó El brasier Y por allá fui a dar O qué sé yo Dile qué me ha pasado Él ha visto mi trayectoria ¿Qué me ha pasado? Bueno Anteriormente Lo corrían Lo corrían De los eventos ¿Cómo que lo corrían? A ver Sí, pero es que Bueno Tú platicale Es que lo que pasa Que anteriormente Tú sabes que cuando uno empieza Pues Bueno, en este caso Él Pues la La voz es Es frágil todavía Porque no tienes Pues el estudio Toda la práctica Todo este rollo Y pues de repente Pues se le salían Acá dos, tres gallinazos No, ahí se me olvidaba Y se las aventaba De atrás para adelante Y luego De adelante para atrás Y pues La gente a veces Se enojaba Y Tú sabes que a veces La gente está cantando Y de repente Pues salen No, y a perros Imagínate No, pues Sí, de repente Sí lo llegaron A correr Pero Gracias a Dios Pues le echó Muchas ganas El chavo La verdad Yo Yo he visto Su crecimiento De él Y la verdad Ahí la lleva Bien macho Ahí la lleva Quiero hacerle una invitación A toda la gente Que nos está viendo Que pidan sus canciones Para complacerlos Ahorita en esta ronda De canciones A ver qué canciones El público en vivo A ver qué canciones Quieren el día de hoy Se va muriendo mi alma Se va muriendo mi alma A ver que se escuche El público pues Ese relajo Eso Eso Fíjate que Gracias a Dios En todos los programas En vivo De Fanáticos al Aire Siempre tenemos público Excelente Los lunes Que es adicción urbana Está lleno de chavos Que les gusta el rap Que les vienen aquí A veces nos vamos Hasta la una de la mañana Que están improvisando Y este ¿Están bailando allá? Es lo que te No, bolestas Y todavía andan bailando Pero creo que están peleando Pues ahí la racita Hay que pedir sus canciones Si tienen alguna pregunta Algunos de los integrantes Pues hay que empezar A interactuar Entre el público Y el artista ¿Qué es lo que quieren saber De Grupo Confirmado? ¿Y cuáles las canciones Que quieren escuchar El día de hoy? Pues ahorita ya nos pidieron Se va muriendo mi alma Y este Pues otra canción A ver gente Alguna de Joan Sebastián Nos está pidiendo Raulito Ya está Pues vámonos con esas dos temas Para complacerlos La gente de las gradas Que se avienten la chona Dice también Ah, también Próximas fechas Dice que si tienen Próximas fechas Eh, ¿quién dice Rafa? Ah, ok, ok Próximas fechas Sí, pues tenemos Algunas fechas Este Pues tenemos Bendito sea Dios Fechas hasta febrero Pero No quiere decir Que tengamos llenos Sino que tenemos Una que otra Salteadas Salteadas Pero igual Se pueden comunicar conmigo Y nos acomodamos Este Nos acomodamos En los eventos Que haya próximos Sin ningún problema Créamelo que Aquí estamos a la orden Tanto para usted Al público Y la gente que nos ve A todos Sin problema Raulito Mándame mensaje Y te paso su agenda Y para que también Se pongan de acuerdo Te paso su contacto Raulito Para empezar a trabajar Con grupo confirmado Gracias Vámonos Pues vamos a Este Con dos temas Tres temas Que nos pidieron Chonas Joan Sebastián Y se va muriendo Mi alma Que tal Que tal a toda la gente Que nos está Sintonizando Gracias Gracias Por más que nada Por la invitación A mi compañero Franco Por acá Noches gruperas Y a toda la gente Que está ahí Por favor Compartan Raulito Ahí estamos Mándeme mensaje Estamos a la mera orden Norteño banda Confirmado Vamos a complacer A toda la gente Y como bien dijo Mi compadre Algo que quieran Saber de nosotros Estamos para servirle Compadre Arranquese con Se va muriendo Mi alma Para la gente Que nos está Viendo en su casita Vámonos Esto dice así Para toda la gente Que nos ve en las cintas A los cordiales Que nos se van Muriendo en mi alma Ay tranquilo Con placer a la gente Del público ¿Para qué lado? Por pensar Que no volverás Conmigo Quieres saber Que tú ya Tienes abrigo Aquí Se va muriendo Mi alma Se va durando Cada día Más Si no dejo Mi esperanza Porque la vida No me dice nada Porque tengo Temor a las miradas Y así Se va muriendo Mi alma Y va creciendo Este vacío El vivir Que no lleno Con nada Y es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir El que no se puede resistir Como una luz Que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar Y cada vez que tú te amas Y ahora tengo que renunciar A lo más bello A lo más bello que te amas En mí Pero ahora solo hiere Y tú Y tú Ni te acuerdas Que no se apagó No se apagó No se apagó Y estamos en las noches gruqueras, no se lo pierdan Y es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo resistir Cuerpo y adentro me quedo, una luz que nunca se apagó Como la noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que iluminar, a lo más brillo que jamás feliz Pero ahora solo hiero y tú, ni te acuerdas de mí Y compartan, compartan en casita Muchas gracias por el apoyo Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora de un poco me arrastro al orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues te de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar Voy a quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina, y aquí se termina este amor Y me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en voz de tu felicidad ¡Séntele viejo! ¡Aquí mi compa Toni! ¡Woo! ¡Confirmado! ¡Saludos a la gente del público! ¡Saludos! ¡Que vayase por las cervezas compadre Porque esta pena es con esa Yo no quisiera provocarte pena Pues te de sobra que tu alma es buena Voy a verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina, y aquí se termina este amor Y me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad de que mueres en voz de tu felicidad Y aquí se termina, y aquí se termina este amor Y me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad de que mueres en voz de tu felicidad Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor En su casita, esta es la hechona Somos Nortuño Barra, confirmado Y échale ritmo, compa ¡Woo! A toda la gente de casita Venga, salga, agarre su pareja, agarre su marido Contaré la historia de una famosa persona Todo la conoce como el apodo de Chona Todo la conoce como el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Se arroba los bailes y se chinga una botella Se arroba los bailes y se chinga la botella Se arranca el ordeño con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar A pinche, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Reboca la Chona Jujaja para la quebradita Y la Chona se mueve Arrimo que le toque Ella baila todo No se pierde su toque Y toda la gente de casita Venga, salga Puro confirmado Y nada mejor en las noches gruperas Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen como el apodo de Chona Todos la conocen como el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no va los bailes y se toma la botella Ya no va los bailes y se toma la botella Se arranca el ordeño con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Busca acá y la gente le grita Reboca la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve Arrimo que le toque Me baila todo Tu camino y su toque Compadre Y vamos inventando otro temita para la gente que nos ve en casita Gracias por sintonizarnos Compadre Para la gente que le gusta bailar allá en casita Este es pelotero de la bola Compadre 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 Porque esta noche Ya se prendió el cerro Echale El cuerpo a César Vámonos Y dice Y este es el pelotero de la bola También se va a bailar en el público También se va a bailar Prende la bola pa Piripa Piripa Llegó, llegó, llegó la bola pa Piripa Piripa Y el pelotero que se va a la bola pa Piripa Piripa Que se pare una vez Que se pare otra vez Que se pare cinco veces ¡Fuu! ¡Vamos a verlo confirmado! ¡Llegó a la ciudad de Jalisco! A manico, a manico, a manico A maniquito ni habla Pues ayudame a maniquito A maniquito ni habla Pero que siga a maniquito A maniquito ni habla Pero que siga a la bola pa Piripa Piripa Dile al pelotero que se va a la bola pa Piripa Piripa Que se pare una vez Que se pare otra vez Que se pare bien ¡Es un copa chato! Rumbero, rumbero, rumbero El de la rumba soy yo El de la rumba soy yo Pues llegó mi rumberito El de la rumba soy yo Espero que siga a mi rumberito El de la rumba soy yo Espero que siga a la bola pa Piripa Piripa Dile al pelotero que se va a la bola pa Piripa Piripa Que se pare una vez Que se pare una vez Que se pare otra vez Que se pare cien veces viejo ¡Echale mi chato! ¡Echale mi chato! El de la rumba ¡Echale mi chato! 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 No hemos parado de trabajar Como bien te comentaba Tenemos bodas 15 años Tenemos Pues ahora sí que hasta divorcio De edad con padre Pero ahorita Estamos enfocados a trabajar Pura fiesta privada Pura fiesta privada Pues Hay que contratarlos Para los eventos Están con los que se vienen Hay vienen muchísimos proyectos Por AIC El lienzo Charro Tonalá pues hay varios lugares donde se va a estar trabajando con Raúl entonces pues ahí está, de hecho ya me mandó mensaje privado, ahorita lo vamos a escuchar y qué onda, qué es lo que ustedes esperan dentro del regional mexicano en sí como agrupación confirmados pues en primer lugar, gustar a la gente, como ya lo veníamos diciendo en segunda pues ahora sí que llegar a más lugares la verdad que donde quiera que la gente, que esté grupo confirmado, ahí vamos a estar ¿Tienen planeado sacar disco, ya sea digital o en material? Sí, pues de hecho tenemos, como les comentaba, tenemos apenas dos meses y medio quise arrancar el proyecto para ver la reacción de la gente estamos viendo que bendito sea Dios y bendito sea la gente, todos los que nos están apoyando están reaccionando bien, la verdad estamos trabajando muchísimo, estamos trabajando durísimo entonces para sonar lo mejor que se puede entonces primeramente Dios, entrando en el año, se viene algo bueno se viene algo bueno, tengo planeado para empezar tres cover y dos inéditas que estamos platicando yo y mis camaradas acá, mi compa Alex y mi compa Jorge entonces tres cover y dos inéditas escritas sobre ellos entonces primeramente Dios, se viene algo bueno, entrando en el año Compositores Así es Órale, pues qué bien para estar al pendiente iniciando el año pues no iniciando el año, sino estar al pendiente de sus redes sociales, de sus pasos de lo que están ustedes sacando y pues más que nada en sus presentaciones para escuchar la música en vivo aparte de los discos, va a ser disco papable y va a ser digital Pues esperemos, esperemos que sí, si nos sigue yendo bien, pues por qué no metemos los dos sin problema ¿Las redes sociales para ustedes qué tan importante es? Pues yo creo que es fundamental, ¿no compadre? Yo creo que es prácticamente prácticamente ahorita ya mucho mucho está moviendo sobre ahí ya la verdad que ya mucha gente pues por el celular, por todo ese rollo pues ya te buscan, ¿verdad? porque de repente hay un que vamos, no sé, de repente una fiesta y tocamos pues nos graban o algo y de repente pues escapan los videitos por ahí y yo creo que sí, es muy importante para nosotros porque hay que recordar que ya sobre lo de la pandemia hace el año pasado que no se pudo trabajar nada muchas agrupaciones la verdad tronaron por no pues sí puede ser estar preparado y no estar preparados para una situación así y por la pandemia pues surgió todo este todo este descontrol y gracias también a la pandemia surge lo de las redes sociales de estar en casa surgen muchísimos programas como este por las redes sociales para tener un espacio y un acercamiento hacia la gente seguidoras de ustedes sí, así yo creo que yo creo que ya es lo principal ¿no? las redes sociales porque como dice mi compadre ya sea un video ya sea hasta para contactarnos rápidamente a ver o sea anteriormente pues contactaba a la gente a ciegas ¿no? y ya ahorita ya a ver qué onda mándame un video para ver tu trabajo lo mandamos ah sabes que sí o no o sea porque te voy a decir algo o sea no yo respeto a toda la gente que pues ahora sí que no nos contrata sin ningún problema cotiza y no ¿por qué? porque yo entiendo que hay de gustos a gustos ¿verdad? entonces no hay ningún problema para eso entonces yo pienso que como te comento y regreso al tema las redes sociales es ahorita fundamental lo principal porque ya ahora sí que pues si no hay redes sociales yo creo que estaría muy difícil fíjate anteriormente pues toda la gente estaba basada a escuchar el radio o ver la televisión te aseguro que hoy en día ya ni saben ni cómo se usan esas cosas porque la gente está más basada a los celulares a las redes sociales estás comiendo y en vez de tener una comunicación con la familia te pasas en tu celular y comiendo sí, cierto entonces es muy importante las redes sociales para saber qué es lo que está pasando en el mundo o qué está pasando con el artista y para mí pues es un punto clave para que un artista suba o lo ven yo creo que sí porque o gustas o no gustas ¿verdad? así es ¿verdad? y realmente yo creo que gracias a las redes sociales han surgido varios artistas que ahorita andan trabajando duro la verdad y como te lo digo pues yo creo que ya ahorita es un 90% de garantía en las redes sociales sí fíjate que sí es tan importante en las redes sociales aquí también nos están pidiendo la cumbia de Juana la Cubana ah te lamentamos también la tenemos igual quiero aclarar a la gente que me escucha tosiendo o un poco de gripa ya voy de salida los que ven el programa de fanáticos saben que duramos más de 22 días sin programa por la misma de la situación de la gripe no es COVID y aparte pues aquí tenemos nuestro sanitizante que estamos que estamos todos sanitizados no pasa nada no pasa nada así es no pasa nada hombre tú échale no pasa nada mejor dice Claudia Ledesma salud 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 saludos saludos dice saluditos muchachos en especial a mi hermano Alejandro Ledesma saludos hermana que estamos quiero mucho Erika saludos a todos en especial a mi compadre César saluditos a mi papá César mucho éxito va para todos saludos a mi hijo o sea a mi comadre saludos a todos llamamos Alex y su familia de ustedes no los están viendo somos adoptados tampoco no no pues que dice no es que ya nos enfadaron esos carajos ya mejor para que ya para que este estamos viéndolos y ya nos tienen bien enfadados mi colonia se fue la luz claro por eso no no se ve nada pero si me quieren la verdad si me quieren saludos para gente de San Isidro en Esteban Niscatán de todos lados alrededor de que lado dice Olga Fuentes saludos a todos en especial a mi hijo Sammy gracias que se acordaron de mía Susana Berenice saludos a todos los muchachos para que no se sientan ah gracias gracias ándale pues las posas del chato gracias señora muy buenos sus panes recomendados ¿sí o no? ¿cómo pasa César? panes de elote también su esposa muy deliciosos gracias saludos es que la gente la gente no escucha que qué tenemos un negocio redondo mi amigo los corta allá en el rancho y acá en los elotes y acá en los panes dice mucho éxito Dios los bendiga gracias igualmente a toda la gente que nos desea muchos muchos buenos deseos igualmente Dios los bendiga siempre y créanmelo mi Franco que como les digo a todos los programas si nos va bien créanmelo que nos va a ir bien a todos así es pues presentaciones en entrevistas o qué es lo más que viene para ustedes para que la gente esté al pendiente y tenga que seguir todas sus redes sociales tenemos otro programa a partir del primero de diciembre pero la verdad no recuerdo el programa igual si nos ayudan a darle like a nuestra página de Facebook ahí se les estará informando donde estaremos presentándonos próximamente igual este canal 58 también nos había invitado entonces vamos a estar pues informándoles la verdad no me acuerdo pero ahí vamos a estar informándoles a toda la gente hay que estar al pendiente de las redes sociales de grupo confirmado para que estén sepan dónde se van a estar presentando vamos a estar en el auditorio Telmex vendiendo palomitas para que nos apoyen entrando el año porque se va a bajar la chamba adiós la bolsita adiós la bolsita de palomitas elote así que pues gracias más que nada gracias a toda la gente por el apoyo y esperemos que nos sigan apoyando créanme lo que mientras nos sigan apoyando vamos a estar puro para adelante mi franco que nos sigan ayudando Leticia Ledesma saben que Alex tiene una familia muy grande por eso los echamos muchas flores pero tengo el gusto de conocer a Samo y es un gran chico lo admiro mucho gracias y ojalá pronto conozcan conozcamos a todos ah pues ahí cuando gusten ya saben muchas gracias el gusto es mío también una qué una carnita asada y nos vamos una carnita asada y nosotros ponemos la música sin problema y fanáticos hace la transmisión ah ahí está ya se armó ya se armó la carnita la música la transmisión ya se armó la pachanga qué ojo a ver compadre quiero mandar saludos saludos a mi mamá que lloras un saludito para tintorería y planchado RL mi hermano allá un saludito para el Raúl ahí estamos carnal el puro hay prece especial para las bandas norteños ahí para mandar a tintorería o planchado pantalones sacos ahí con mi hermano ¿es caro un vestuario de un norteño? sí depende sí y no depende del mono yo creo yo creo que si es un poquito de repente este ahora sí que vestirnos porque prácticamente pues somos cinco personas en veces cuando es una banda pues son mucho más y sí es caro la verdad sí es caro de hecho ahorita que lo comenta mi compadre y tú lo comentas del vestuario en los programas anteriores traíamos un saco perdón sin albure un saco blanco y le dije sabes que muchachos nos está yendo bien entonces tenemos que dar una buena presentación a la gente y hoy vamos nos acaban de entregar nuestro saquito estamos estrenando con usted entonces pues para que vean que estamos echándole ganas la verdad sí estamos no estamos ¿cómo se dice? pues nos estamos innovando y nos importa mucho la gente la presentación del grupo para que se vean mucho mejor sus fiestas ¿qué es lo más difícil pertenecer a un grupo? ya se ven como familia hay problemas detrás de lo que es una presentación sé que hay muchísimo trabajo hay que preparar las canciones los ensayos bla 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 pero ¿qué es lo más difícil estar dentro de una agrupación? yo opino que problemas hay en todos lados ¿verdad? entonces aquí el detalle es saberlos saberlos arreglar arreglar de hecho pues nosotros nos conformamos más bien nos identificamos como una familia como hermanos ¿por qué? porque a veces nos llevamos entonces uno no anda de aguante güey sabes que no ando de aguante no te lleves entonces decir ay este no anda de aguante hablo con los demás un ejemplo si él anda de malas y él me dice no te lleves yo le digo a ellos oye ¿cómo ves? ¿estoy yo muy llevado o él anda mal? no ¿sabes qué? ajá no pues él anda mal tú lo agarramos a pedazos entre todos ¿andran sus diablos? sí no pues si anda de malas él pues lo agarramos entre todos a sopapos y ya sí sí se calma no este hablamos con él ¿qué onda? ¿qué te podemos ayudar? ¿qué rollo? no pues fíjate que tengo este problema y tratamos de hablar con él entonces sí este yo digo que que problemas hay en todo pero importa mucho el carnalismo que hay en cada en cada agrupación porque si no hay carnalismo no se puede no se puede trabajar sí creo que lo principal debe de verse debe de ver tanto como como hermandad mientras ella grite luz verde así es si detecta que se mueven posteriormente serán eliminados es hora es hora de comenzar el juego jugaremos muévete luz verde jugaremos muévete luz verde jugaremos muévete luz verde habla moquita amigo ay 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 jugaremos muévete luz verde jugaremos muévete luz verde bueno ha llegado el momento de algunos concursitos por acá ya mancharon a nuestro compita como el castigo el castigo es muy sencillo bueno el castigo se llama atínale a tu rola y el castigo son tres bailecitos dos son muy sonados en tiktok y el otro es hacer un relajo pero más aparte de los bailes es el chop de tequila que traen nuestros amigos dentro de la pistola así que son el chop y el bailecito atínale a tu rola y esto va para los cinco vamos a ver qué tanto saben ustedes de canciones para que estén preparados cualquiera de los los castigos son para dos temas de tiktok muy sonados más aparte del chop los temas lo que nos ponga producción tienen que adivinarlo entre los cinco así que atínale a tu rola a ti se te acabó la suerte secán cuando te pongas borracha por favor no escribas ni llamen ni digan mi amor por favor quiero verte que me costó un chico olvidarte después de pensar todo el tiempo que un día yo pudiera llegar a perderte hoy gracias a Dios que por fin ya te fuiste en la saca la cuesta y me dime a la cara lo que tú perdiste pues porque yo sigo soltero contando dinero la nieve de negro sabe que llorando me viste tú lo viste sí lo vimos somos felices cuando estamos lejos hay más mujeres que estrellas del cielo desde chamaquito no se puede decir el artista nomás sigo firme con mi grupo atínale a tu rola cinco cuatro tres dos uno pelan ¿no? es grupo firme y secán sí ahí está atínale a tu rola ay cabrón ay yo ya hice mi punto güey por favor maestro me puede repetir la pregunta ay de cierto ok pues perdieron el primer castigo es aparte del chop que traen nuestros amigos en la pistola es tequila raza a los que nos están viendo es tequila no se asusten es agua porque nos están diciendo que se asustan los monos que pasaron y el primer baile el primer baile es muy sonado en redes sociales en tiktok en facebook y es el paso del chavito yo les voy a poner la muestra no que no eso lo que no eso ahí viene el paso del chavito mis pelos fíjese cómo entra el paso del chavito lo que mi muestra vamos con el paso del chavito mi bocho ahí le va yo les va eso 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 ahí viene el paso del chavito mis pelos, fíjese como entra el paso del chavito, vámonos con el paso del chavito, mi bocho, eso, 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 Ahí va el paso del chavito Vámonos Eso, 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 eso Ese fue el de ñoño, güey, no mames Ahí viene el paso del chavito, mi pelos Fíjate cómo entra el paso del chavito Vámonos al paso del chavito, mi bocho Eso, 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 eso Ahí viene el paso del chavito, mi pelos Fíjese como entra el paso del chavito Vámonos con el paso del chavito Mi bocho El que sigue, el que sigue Falta uno, falta uno Ahí viene el paso del chavito, mi pelos Fíjese como entra el paso del chavito Vámonos con el paso del chavito, mi bocho Ea, pues ahí está el primer castigo El chop Chop para mis compañeros, claro Ahí va el chop Creo que él se va a tomar los chop de todos Sí, sí, de hecho sí Mira, ay, mi hijo Agua, aguas Ay, 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 ay Eso Tiene la capacidad Mira No, es que te lo traigo por gallo Pásame un plato de los que están ahí atrás Un plato Ahí, ahí, luego, luego estira la mano Ahí está Atínale A tu rola Vámonos con la siguiente canción Te lo pasas a él para cuando pase el chop Y no quieres que tenga fuga, ¿verdad, mijo? No, pues es que Me falta el empaque Vámonos Atínale A tu rola De tu tío A ver Eso es ustedes Eso es de su tiempo, güey Yeah Busco otro amor No, busco otro amor de las quinquerillas Ahí del rancho Ah, no Ahora ellos le toman Yo soy el que le tomo Yo perdí Vamos a apuntarle Uno, dos Uno Dos Tres Tres Lo que se tire del plato Al que pierda el último Vámonos Atínale A tu rola Siguiente rola, por favor Vámonos 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 ¿Qué onda, mijo? ¿Qué onda, mijo? Jugaremos No me haga carita, frico No me haga carita No, no me diga A ti, dale A tu rola Vámonos Ya anda borracho Ya anda borracho Ya el productor ya se está durmiendo de tanto tequila Ya anda borracho Vámonos De frente o de lado Los dos en la cama En el baño apretado Yo gritando Tú haciendo un lago Hame lo duro Que todo yo lo pago No te desespere Que tú eres mi rey Lo hacemos en el carro Violando la ley Tú y yo los dos En el carro montado Con el pelo sudado Tú jalándome un lado Cinco Cuatro Les voy a dar una pista Es un artista trans Y es de Colombia Tres Muy sonado Todos escuchamos El tema Que lo mandó Al estrellato A esta persona Todos lo conocemos A esta trans Por un tema Muy sonado De él A sus catorce años Tres Dos Uno Briss Briss Cero Ella es La pajarita Paul Que canción Ponme que canción La hizo famosa También Todo el mundo Escuchó esta canción De ella ¿Sí o no? ¿Ya ubicamos quién es? Pacarita Paul Ya me acordé Pues el siguiente castigo Aquí mi compita Vio que la gente Lo estaba pidiendo ¿Quién? ¿Que baile da? Ajá ¿Que me desnude? No, ¿qué pasó? No, no traje calzones Lo voy a perder Bien rápido Aquí lo habíamos visto ¿Dónde está? Aquí está No, no traje calzones El paso Del tilín Y hasta la misma gente Lo está pidiendo Eso tilín Solo Solo Se llama la cumbia del tilín Primo Uno, 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 dos, tres, cuatro Eh, 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 eh Eso tilín Vaya tilín Mautilín a la pierna ¿Tilín? Eso tilín Vaya tilín Se llama la cumbia del tilín Ah, pues ¿qué? ¡Vámonos! ¿Quién sigue? ¡Eso es el tilín, güey! ¡Eso es el tilín! ¡Va un tilín a la mierda tilín! ¡La manometa! ¡Se llama la cumbia del tilín! ¡Vámonos, vámonos! ¡Va, Pedro! ¡Va, Rubén! ¡Va, va, va! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eso es el tilín! ¡Vaya tilín! ¡Se llama la cumbia del tilín, primo! ¡Va, Rubén, ven, ven! ¡Manometa, manometa, Rubén! ¡Eso es el tilín! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Solo, solo, solo! ¡Se llama la cumbia del tilín, primo, uno! ¡Un, dos, tres, cuatro, cuatro! ¡Eso es el tilín! ¡Va, eh, eh! ¡Va un tilín a la mierda tilín! ¡Eso es el tilín! ¡Vaya tilín! ¡Pues ahí se raza! ¡Ahora sigue el chop de nuestros compas! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí viene! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Echale! ¡Shot! 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 ¡Yo te llevo a tu casa, hombre! ¡Échale! ¡Ábrale! Te tiramos al cerro Échale, échale Échale, échale Ya está tirado Eso, así Yule No, es que esté Acá de este lado El chato Acá mi compita del lado Sí Dale, mijo, dale Shot, shot Vas, vas Falta mi compa el triángulo También falta mi compa el triángulo Échale, échale Échale, papi Que ya tú sabes Mira Ay, mijo Compadre Oye, pero Yo digo que te voltees Para un lado, güey Porque La cámara no puede ver Ajá, entonces Mi compa se pone así Y mis compañeros Están así como que Qué oboles De ladito, mijo A ver, échale Tráete la cámara Tráete la cámara Para que vean ¿Sabes qué sentí cuando Me estaba dando Fanáticos al aire? La verdad No es No es ni la primera vez Que hacemos estos juegos En los artistas urbanos Más o menos Es la temática Que aquí en Fanáticos tenemos Pues para que se la pasen a gusto Olviden un poquito Los problemas Que a veces traemos en casa No porque somos artistas Son artistas No tenemos problemas Así que para eso Es este tipo de juegos Para que se olviden un poquito De la temática Que traemos día a día La estresada Así es Y espero Pues no se molesten Con estos jueguitos Que tenemos aquí Nosotros no Sus esposas Quien sabe Quien sabe Les abran la puerta Que fueron los chums De todos Fíjate Imagínate Se acabó la pistola Pues algo que quieran agregar Al programa Pues que nos sigan Que nos sigan Que le den like A la página De Grupo Confirmado Este Que nos sigan Que nos contraten Que nos recomienden Yo creo que Sí pues eso O sea que nos Que nos Que nos Compartan ahí En sus redes sociales Que nos contraten Nos recomienden Y más que nada Pues que nos sigan Apoyando Más que nada En nuestra En esta bonita carrera Que apenas vamos empezando La verdad Y pues Puro para adelante La verdad es muy bonito Sentir los mensajes Sentir de pronto Este Llamadas Que onda La neta Se siente chido El apoyo de la familia De la gente Entonces Pues no pido más No pido más Yo le pido al señor Dios que Que pues nos guie Con por el buen camino Que nos dé más Más este Días Para echarle ganas Y pues a la gente Más que nada Pues que nos sigan apoyando Siempre Siempre Les voy a pedir Así es Que sigan siendo Nuestro público Gracias Por allá Mi chico Para el chino Gracias por la pistola Entonces Este No pido más No pido más Ahora sí que Es lo único Que nos sigan apoyando Muchas gracias Sí exactamente Este Ahora sí que Se siente bonito Este De repente Que la familia Te apoye Los amigos Los clientes La verdad que Con eso La verdad con eso Ahora sí que Lo único Que me hace falta A mí Es el dinero De este lado Algo que quieran agregar Pues Que siga creciendo El público Que nos sigan apoyando Y que Ojalá que Sigamos Juntos Un buen rato Para Seguir creciendo Como agrupación Y Seguimos Que sigamos igual Pues que no Sigamos así que Con envidia Ahora sí que Digamos que Que todo sigue igual Así pues como estamos Y que Que crezcamos Que crezcamos juntos No pues que Nos sigan apoyando Con sus likes Y Pues pásenla bien Y coman frutas Y verduras Eso Por aquí dice Por aquí A ver ¿Quién es Alex? Pues nos está pidiendo Que te demos un premio También de pistola Porque bailaste bien Y lo está diciendo Christy Rivera Es que no sabe Es que Ella no sabe Que estoy tomando medicamentos Si no No vaya Ah ok La verdad Si no sí La verdad con gusto Pues ahí Para la próxima Que nuevamente Nos visiten Lo castigamos triple Ahí está Muy bien Este pues ya casi Estamos a punto De terminar este programa Nos vamos a despedir Con algunas canciones Por aquí nuevamente Están pidiendo La cumbia De Juana la cubana Lo está pidiendo César Barnache Bernache Dice que Juana la cubana Y este Hace rato Lo volvieron a pedir Juana la cubana Y no puedo ver Los mensajes Que estaban atrás Pero también Habían pedido Este No me recorre El color de tus ojos Algo así Están pidiendo Ya está El público en vivo ¿Algún otro tema Que quieran Escuchar? ¿Cómo está el público? Está dormido ahora Andan bien borrachos Allá Ay no más ¿Si te la sabes esa? Ah si Si te la sabes Cántala A capela No la de La de No Esa es Esa es la que te aficiamos Como con chabelo Ay Ay Muchachos alegre Muchachos alegre Es así Alex Algo que quieras agregar Para el programa Ok Pues con estos temas Nos vamos a despedir Muchísimas gracias Hay muchísimos mensajes Dice a Laurita Garza El color de tus ojos Ya está La de La de Cánchame La de La de Cánchame El color de tus ojos Laurita Garza Juana la cubana Que de pistola no Que no te demos de pistola Que te demos en vaso Yo creo Así es Pues Muchísimas gracias A toda la gente Que estuvo Al pendiente De este gran programa Con grupo confirmado La verdad Estoy muy contento Con todos ustedes Espero Pronto Volverlos a ver Aquí en este espacio Es para ustedes Gracias La casa del artista Así es como nos están Conociendo En fanáticos al aire Y pues muchísimas gracias Y pues nos vamos a despedir Con música Como iniciamos Con buena música Porque ustedes son Grupo Tuño banda Confirmado Eso Vámonos Vamos iniciando Con algo de temas Vamos a complacer Y nada Nada que agradecer Compadre Franco Al contrario Gracias por la invitación Como si bien se lo dije Muchas gracias A mi compadre Este Gracias por la invitación Más que agradecidos Gracias por la invitación Y a toda la gente De verdad Nuevamente Muchas gracias Les encargamos Nuestras redes sociales Como Norteño Banda Confirmado Ahí para que nos apoyen ¿Cuánto nos alcanzamos A ventana mi Franco? Dos, tres, cinco Ya está Échale pues Vamos a complacer A la gente Para que se puedan Bailar en casita Toda la gente Que nos acompaña Gracias Por haber estado Viendo Nuestra música en vivo De verdad Muchas gracias A Compa Raúl Por aquel lado Gracias Esto es Cánchame Complaciendo a la gente Que nos acompaña Marque de Copa César Y esto dice Ahí nomás Cánchame para ustedes Vámonos Y esto es Cánchame De los temitos Para ustedes En esta noche Aquí nomás Noches fruteras En fanáticos Al aire Gracias Compaciendo a la gente En la cinta Compaciendo a la gente Compaciendo a la gente Compaciendo a la gente Papi Saludos Saludos cordiales Para allá Para mi esposa Para mis hijos Saludos cordiales Para mi mamá Mis hermanos Para Sala Beauty Shakira Y su locura Gracias Muchas gracias Talento de VIP Gracias Estamos a la mera orden Gracias Y seguimos avanzando Con más bonitos temas En esta noche Y vamos a complacer Quiero invitar al público También que se vengan A bailar Hombre Este día Por nombre Juana la Cubana Complaciendo a mi compadre César Muchas gracias Por el apoyo Y dice Haganos una rueda Juana Porque ya empeza a bailar Esta morena cubana No va a ser hasta azotar Baila este ritmo con la pura corrosura Muevete negra porque esto es candela pura Volta bailando y se reina donde quiera Con este clásico se mueve sus caderas Baila como Juan a la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juan a la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juan a la Cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover Pero igual que Juana Baila como Juan a la Cubana Siendo a bailar a Juana Me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juan a la Cubana Hagan una rueda Juana Porque ella empezaba a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sudada Baila este ritmo con la pura corrosura Mueve este negra porque esto es candela pura Porque bailando y se reina donde quiera Con este clásico se mueve sus caderas Baila como Juan a la Cubana Baila como Juan a la Cubana Es un poco horrible de cumbia para ustedes Y para toda la gente que nos ve en casita Muchas gracias por sintonizarnos Seguimos avanzando al ritmo de cumbia Es un poco horrible de cumbia Esto lleva por hombre Juan Para ustedes La buena se lo me compadice Sub, 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 fui, 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 fui Saludos a los del público La cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mira que llegó, la abuela Salome Al ritmo de esta cumbia, la abuela está bailando A que ese abuso baila como lo está mirando Compáreme la comida, mueve la cintura Se nota que a esa abuela le sobra sabrosura Compáreme la comida, mueve la cintura Con sus manos al derecho y al revés Compáreme la comida, fíjate compáreme las caderas De la abuela Salome, compáreme la comida La cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mira que llegó, la abuela Salome Al ritmo de esta cumbia, la abuela está bailando A que ese abuso baila como lo está mirando Compáreme la comida, mueve la cintura Se nota que a esa abuela le sobra sabrosura Que chorada no Compáreme la comida, como la ves Como se mueve la abuela Salome Compáreme la comida, fíjate compáreme la comida Fíjate compáreme las caderas de la abuela Salome Compáreme la comida, como la ves Fíjate compáreme las caderas de la abuela Salome Compáreme la comida, como la ves A toda la gente que nos ve Alcanzamos uno, uno más Ya está Vámonos con el muchachito alegre Con paciencia, con esto vamos a pasar retirada Muchas gracias por la invitación Como lo siento Este muchacho alegre Para ustedes Muchas gracias por el apoyo Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi barata jugando Y mi barata jugando Si quieres saber quién soy Pregúntese al cúpido Yo soy el muchacho alegre Desde lo favorecido Desde lo favorecido Pregúntese al cúpido No hay que verbo Se compadece de mí Se compadece de mí Se compadece de mí Besos del muchacho alegre Besos del muchacho alegre Besos del muchacho alegre Buenas noches Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar En noches gruperas Con el franco En fanáticos al aire Que Dios me los bendiga Y la mejor vibra positiva Para todos ustedes Hemos llegado al final Por este día Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias Espero no ser la última vez Que nos veamos compadece Muchas gracias a toda la gente Gracias Buenas noches